¡Arriba los comunitarios! Pobladores de la comunidad de Jaltianguis, municipio del puerto de Acapulco, bloquearon por varias horas la carretera federal México-Acapulco exigiendo la permanencia de la Policía Comunitaria y la salida del Ejército Mexicano y la Marina Armada. En su mayoría, mujeres y niños portaban pancartas en las que solicitaron únicamente la presencia de la Policía Comunitaria, que inició operaciones en esta localidad hace poco más de un mes. Los aproximadamente 1.500 manifestantes con pancartas y consignas denunciaron que han sido víctimas de secuestros, extorsiones y asesinatos a sus familiares y la Policía Ministerial y el Ejército Mexicano nunca los ha apoyado. A pesar de las propuestas hechas por el Gobierno del Estado a través del líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Bruno Plácido Valerio, de reunirse una comisión con autoridades del Gobierno del Estado en el puerto de Acapulco o Chilpancingo, los pobladores que mantienen bloqueada la carretera rechazaron dialogar y decidieron mantener el bloqueo. Con imágenes de Bernardo Torres de Agencia de Noticias Guerrero, Carlos Navarrete.